¿Qué tal? Bien. ¿Cómo van funcionando los paneles? A ver, cuéntanos un poquito. Está normal. ¿Cuántos focos hay? Dos. ¿Dentro? ¿En dos habitaciones? ¿En dos ambientes? Sí, en un solo. ¿Ah, en un solo ambiente? En un solo ambiente. ¿Los dos? Los dos. ¿Y cómo ha cambiado un poco la forma de manejarse? Claro, está más bien. ¿Para qué utilizan la luz? Para alumbrarnos. ¿Y qué hacen? Es nomás acá en México. ¿Y aprovechan para tejer o algo? También, también, a partir de la noche. ¿Por la noche se puede tejer? ¿O nada más se puede tejer así por fuera? No, con la luz ya peguen en la noche. ¿Ya también se puede hilar también? También, sí. ¿Y hay niños pequeños o no? Sí. ¿Que van a la escuela? Sí, hay todos. ¿Y ellos leen o algo por la noche? Claro, sí, en la noche. Sí, de la noche. ¿Ya no se ve? Sí, se ve. Claro. ¿Y antes con qué se alumbraba? Con velas. ¿Velas? Sí. ¿Y gastaban muchas velas? Sí, pues se gastaba, pues al toque se termina. ¿Qué tenía? ¿Una vela para una semana le daba o no? No, o sea, es un paquete para una semana. ¿Un paquete por una semana? Diez velas o dos velas. Diez velas. ¿Cuánto vale el paquete de dos velas? De diez velas. Dos cincuenta, dos soles. Dos soles, las diez velas, por semana. Sí, por semana. O sea, que al mes, casi diez soles. Diez soles, bien. Ah, muy bien. Y eso lo hemos evitado. De todas formas, las velas hay que tener cuidado, ¿no? Porque pueden prender fuego, ¿no? Sí, pero, o sea, en el aire, mucha que... Y la apaga o... Lo apaga o lo enciende más, ¿no? O caer y encender, y prender algo, ¿no? Sí, lo prende algo y se enciende. Pero ese riesgo ya lo hemos evitado, ¿no? Ya no, pero ahorita sí. Y después cuando venga el invierno, anochece antes, ¿no? Y se ve... Muy bien, ¿cuánto tiempo cada día la tiene encendida? O sea, a partir de la noche nada más. A partir de la noche nada más, ¿cuánto? ¿Dos horas, tres horas? A partir de las seis de la tarde hasta las siete de la noche. O sea, una hora, dos horas, ¿no? Sí, hasta las ocho de la noche. ¿Y el tomacorriente lo utiliza para algo o no? Sí. ¿Enchufe? Para un equipito para escuchar. ¿Ah, sí? ¿De radio? Sí, de radio. Ah, sí. Muy bien. Podemos entonces ir ahí y lo vemos, a ver cómo están los focos. Claro. ¿Están los corrientes? Venga. ¿Y el equipo también? ¿Y el equipo también? Y ahí todo sucede. A ver cómo está instalado y cómo va. Y el equipo de sonido para ver de qué tipo es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál otra cosa? Sí, aquí están estos dos focos. Sí. Ah, bueno, yo sí. ¿Y acá está el enchufe? Sí, ahí está el tomacorriente. Acá está el tomacorriente y acá está la caja. La batería está por acá. La batería está. Ah, ya, le he puesto un cajón. Sí. Claro, muy bien. Muy bien, porque así se protege un poquito más y no toca a nadie que le pueda dar. Sí, acá está el. Listo. Mi sobrina viene con su chiquito chiquito. Ah, ya. Está allí. Sí. Y eso sí puede, sí tiene un enchufe para enchufarlo ahí y poder oír música o cargar algo. Así puede cargar celular, pero no hay... No, falta un... No, falta un... Un corrector para eso. Sí. Claro. Pero el equipo sí funciona, la música. Sí, una grabadora chiquita. Sí. Muy bien. ¿Cuántos viven aquí? Somos... Cuatro. Cuatro personas. Sí. Cuatro personas. ¿Y niños cuántos son? Solo un chiquitito. Un chiquitito. Va a la escuela, ¿no? Sí. ¿Y la escuela está muy lejos? No, está acá abajito. ¿Cuánto tarda? Cinco minutos. Cinco minutos andando. Sí, cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco minutos. La escuela de... Perdón, acá no hay escuela. ¿Ustedes tienen escuela en Totorococha? Sí. Ah, sí hay escuela. Sí, abajito está. Abajito. Y tienen por la tarde también escuela. No, o sea, trabajan acá desde la mañana hasta las cinco de la tarde. Hasta las cinco de la tarde. Sí. Muy bien. ¿Y ustedes qué cultivan aquí o de qué? ¿Tienen ganado o tienen chanchos o tienen...? Tenemos tu ganado, sembramos papa, cebada, coca... ¿Y dónde lo van a vender después? A la Chanta, pero al mercado de chile. A la Chanta. Sí. Y Chanta es donde... ¿Y bajan hasta... hasta alguna otra población? No, normalmente no van más para allá. O hasta Bamba Marca o... Hasta Chanta y única Chanta no van más cerca, pero. Chanta. ¿Y pasa el camión lechero por acá? Sí. En cambio, el camión lechero viene siempre. Pasa por acá, de acá se regresa y va a la Lumbres para viajar. ¿Y cuando ustedes cobran la leche, dónde la cobran? En Cajamarca. En Cajamarca. ¿Y tienen que ir hasta Cajamarca a cobrarlo? Sí, nos lleva el carro, pero nos lleva el carro. ¿Qué le llevan? ¿Todos los meses o cada quince días? Quince nada, quince. Cada quince días. ¿El carro los lleva? Sí. ¿Y quién los trae? También el carro. Ah, ¿el carro mismo? Sí, el otro día. ¿Al otro día? Sí, al otro día. Ah, ¿tienes que hacer noche allí? Claro. ¿Y dónde duermen? ¿Cuándo se van a...? En Cajamarca, eso nos da al propietario del carro, nos da por... ¿Le da posada? Posada, sí. Y de ahí nos dejan una tarde, que nos vamos y en la mañana también de ahí salimos. ¿Y quién va normalmente? ¿Qué persona va? El don Miguel. Ah, don Miguel. Sí, don Miguel se va. Entonces, a ver si nos hace una visita allí en las oficinas nuestras. Claro. Nos gustaría. Claro. Y hablamos allí y, bueno, y vemos bien. También nos van contando si ha habido otros vecinos, si están interesados, si pueden tener el panel. Si han venido a mirarlo. Sí, todos están de acuerdo con el otro día. Sí, vamos a ver si lo podemos tener para el año que viene. O sea que aquí han sido los afortunados que ya lo tienen, ¿no? Sí, pero hecha que ahí estamos. Estamos bien, pero ¿cómo está Lucitea? Así vamos viendo cómo en la época de lluvia y todo eso, cómo se comporta el panel. Se va cargando bien la batería. ¿Cuánto tiempo le dura? Claro. Si hay algún problema, ¿dónde avisan? Si hay algún problema con el panel, ¿dónde avisan? ¿Cómo nos avisan a nosotros? ¿Tiene un celular? Sí. Sí, don Miguel tiene un celular. ¿Miriel es hermano tuyo? Sí, es mi cuñado. ¿Tu cuñado? Hermano de él. Sí. Muy bien. Pues yo creo que hemos acabado la entrevista y muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Nos gusta que esté funcionando y que vayan bien las cosas. Y si no, nuestro trabajo es arreglarlo y poniendo la orden. Claro. Gracias. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Gracias.